¿Qué es la masonería? ¿Es verdad que dominan el mundo o son simplemente un grupo de ancianos dedicados a viejas costumbres? Forman la sociedad secreta más antigua del mundo que sigue operativa actualmente. Sin duda la masonería es uno de esos temas que no pasan desapercibidos y siempre genera gran interés. ¿Qué es la masonería? ¿Cuál es su origen? ¿Qué buscan los masones? Vamos a buscar respuestas ante tantas preguntas. Para comenzar debemos entender qué significa la palabra mazón. Se trata de una palabra que deriva del bajo latín masio, del alemán Metzen y del francés mazón. Y la podríamos traducir como cortador de piedra, albanil, constructor. Por eso cuando pensamos en mazones pensamos en constructores que trabajan con la piedra. Estos conocían el arte de la construcción de templos y catedrales. Usaban geometría, simbología, teología. Eran constructores sagrados. El arte de construir templos y catedrales estaba principalmente ejercido por los monjes, ya que fueron estos los que llevaron la iniciativa para la construcción de edificios religiosos. Recordemos que entre los siglos XI y XII la religión tenía un enorme poder a nivel social y cultural. Tal es así que sólo el rey, la nobleza y la iglesia podían dar trabajo a los mazones. ¿Por qué? Porque los únicos edificios que eran construidos en piedra eran los castillos, las catedrales, abadías y las parroquias. Estos enormes proyectos de construcción aglomeraban a un montón de personas de distintos lugares, haciendo convivir obreros y artistas durante largas temporadas. Esto rápidamente llevó a la formación de gremios de constructores, donde compartían ciertos secretos vinculados a la construcción y cierta simbología. Cabe destacar que había dos clases de mazones. Los picapedreros, que eran los que trabajaban la piedra dura, y los mazones de piedra franca, quienes trabajaban la piedra blanda con el fin de crear bellas portadas. Y estos fueron conocidos como los francmasones. ¿Por qué? Porque picaban la piedra franca, la piedra libre. Debido a lo especial de su trabajo, alcanzaron un estatus social alto y su profesión fue considerada como liberal artística y con un carácter sagrado. Crearon tres niveles, según la habilidad y el conocimiento del obrero. Aprendiz, compañero y maestro. La más antigua de todas las logias es la Gran Logia de York, cuyos registros datan del año 1705, pero su existencia se remonta al reinado de Athelstan en el año 926, fecha en la que se cree que éste le dio a la Gran Logia de York una patente real, convirtiéndose en el acto en el primer maestro de la fraternidad de mazones. Hay que tener en cuenta que la primera prueba documental de la presencia de mazones no operativos, es decir, que no eran albañiles, se remonta al año 1600. Y acá voy a hacer una aclaración, porque existen tres períodos en la mazonería. La mazonería operativa, que se trata de los constructores de catedrales de los que venimos hablando, la mazonería de los aceptados, que se formó cuando la construcción de catedrales comenzó a decaer y empezaron a aceptar a personas que no eran el rubro de la construcción. Y por último, la mazonería especulativa, que ésta comprende desde el año 1717 hasta la actualidad, quiere decir que ésta es la mazonería que existe hoy en día. Sigamos. A pesar de que los mazones dejaron de ser albañiles, se siguió utilizando el lenguaje y los símbolos de la construcción para transmitir ciertos saberes. Detrás de este lenguaje simbólico se esconde todo el conocimiento que viene atesorando la orden desde hace siglos, ya que encontraron en el trabajo de la construcción ciertos conocimientos que son aplicables y aplicados a otras dimensiones de la vida. Cada mazón tiene que trabajar su piedra para que sirva en la construcción del templo. Cada uno tiene su función en la gran obra y siguiendo con esta simbología de la construcción, el creador es conocido como el gran arquitecto del universo. El hombre es un animal inteligente que tiene la capacidad de construir. Todas las acciones que realiza van modificando a su entorno y a sí mismo. Es un constructor nato. Pero mientras que el hombre moldea la naturaleza, ésta a su vez también construye. Podríamos decir que el mundo está en constante construcción, no está terminado todavía. Queramos o no, todas las personas somos constructores de nuestras vidas. Tomamos los materiales que nos dispuso el universo y con ellos trabajamos. Somos los constructores de nuestro propio templo interior y cada quien construye el templo en el que trabaja. Buscando por internet hace unos días atrás, estudiando para preparar este podcast, encontré que en España hoy en día hay solamente una logia que trabaja con este antiguo rito de York, del que hablamos, que es el original, el primero. Y se trata de la logia Lautaro 41, que se encuentra en Madrid y es única en su especie por este motivo, porque es la única en el país que trabaja este rito antiguo. Pero, ¿qué buscan los mazones con estos ritos, con estos símbolos? Para resumirlo, en pocas palabras, toda la simbología y el camino iniciático conduce al mazón a la revelación de la luz. Y acá podemos diferenciar tres tipos de luces. La luz que proviene del sol, que viene de oriente, esta luz exterior que nos permite ver las cosas del mundo, nos permite orientarnos físicamente. Luego, la luz interior, que es la luz de la conciencia, de la inteligencia. Esta también nos permite diferenciar los distintos aspectos de la vida, para poder ver con claridad. Hay una tercera luz, conocida como la verdadera luz, la luz espiritual. En estas tres luces, la natural, la humana y la divina, se encuentra expresado todo el mundo fenoménico. Estas tres luces están presentes en las logias mazónicas y permiten apreciar la belleza, la fortaleza interior y la sabiduría del universo. Y es justamente la percepción de esta tercera luz, esta luz que lo pone en contacto con la realidad trascendente, como el hombre se convierte en mazón. Así, inicia una nueva vida orientado por esta luz trascendental. Sin embargo, no se llega a esta luz de manera directa, sino que atravesando un camino sinuoso, en el que el mazón se irá topando con distintos obstáculos que estarán allí para enseñarle algo. Estos obstáculos son su mejor aliado, pues funcionan como filtros que van purificando al mazón, eliminando de él todas las impurezas e ilusiones, hasta que sólo quede la esencia divina que habita adentro de todos nosotros. Muchas gracias.